...que veáis el porqué. El porqué nosotros a la hora de captar tenemos que captar potencial porque el talento vamos a llegar siempre tarde, a Messi lo ve todo el mundo, ¿de acuerdo? Hay que ver al nuevo Messi en ese caso. Y dentro del departamento de captación que tenemos el potencial lo llamamos al de formación y ahí el potencial lo transformamos en talento, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Esa es la clave. Esto es lo que nos va a diferenciar. No todos podremos activar mercados por el FC Barcelona o el Real Madrid, pero sí podemos incentivar, de hecho vuestra práctica, mucho la que he dirigido ahí, a la parte de la formación. Lo importante y ahí es donde vais a hacer trabajo vosotros, en la formación. Táctica, técnica, coaching, preparación física, recuperadores, etc. Y luego, y luego, el complemento perfecto que es el departamento de análisis. Ahí, al chico que hemos fichado siendo potencial, que lo hemos metido en nuestra estructura de club para formarlo, después lo analizamos, tanto en entrenamientos como en partidos. Y voy a poner, ya para terminar, esta mini radiografía que yo creo que es el reflejo de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Quién es este chico? Tampoco especializa con entrenamientos sistemáticos. Ahí aparece, para que nos entramamos todo el rombo del FC Barcelona, ¿no? Y luego ya entraría en el departamento final de análisis para entrenos y partidos. Entonces, con esta mínima introducción, hemos terminado dos horas de clase rápidas, ¿eh? Así de lo sencillo. Dentro de la formación, para mí, es fundamental, es fundamental, cuando estéis de directores deportivos o de altos cargos ejecutivos, los valores. Los valores. Esta imagen es brutal. Es brutal. Somos generaciones distintas, pasamos por un sitio emblemático, fijaros que no necesitan más solo esa bajada, yo no he estado en ese estadio, me han dicho que es espectacular. ¿Alguien ha estado? ¿Cómo es? Espectacular. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video